Que me olvide de ti, me lo pides, que fácil se oye Y lo pides con un sentimiento, que sientes por mí Que no has visto la vida que pasó, no más por quererte O es que piensas que es puro capricho, lo que siento en mí Y yo te quiero y no voy a negarlo, tú bien lo sabes Y no creas que te voy a decir, que me quieras a mí Pero tú no me puedes pedir, que me olvide de ti Al pedirlo, me partes el alma, me quitas mi sueño Y que hago yo así Música Muchas veces soñaba mirar, como aquí esta noche Y decirte mil cosas de amores, que siento por ti Aún sabiendo que nunca en la vida, podrías tú ser mía Sin embargo vivía una esperanza, de tenerte en mí Olvidarme de ti, olvidarme de ti, para mí, es imposible Tú has vivido ya en mí, mucho tiempo, pa' olvidarte así Donde quiera hay alguien que siempre se acuerda de ti Tu figura, tu cara bonita, tu risa traviesa, la llevo ya en mí En mí, la llevo ya en mí En mí, en mí En mí, en mí, en mí, la llevo ya en mí En mí, en mí, en mí, la llevo ya en mí Gracias por ver el video.